Música Llegando a los últimos actos de esta Bienal Llegando a los últimos actos de esta Bienal Llegando a los últimos actos de esta Bienal local no tenga curiosidad, a mí me ha impresionado mucho, fíjate, que tengáis que venir de muy lejos para escuchar cosas, digo, no escucharnos a nosotros, sino las cosas que contamos, y a mí me ha chocado el que la gente local no haya tenido esa respuesta de curiosidad, por lo menos, de decir, hombre, voy a ver de qué va esto. Bueno, han venido a estas jornadas Lola Flores, Elvis Presley y toda esa gente, y yo me volvería loco, pero bueno, la vida es así. ¿Sabes qué pasa? Todavía me va a dar la palabra, un momentito. Dame vos, porque ahí está. ¿Sabes lo que pasa, Sol? Que la gente de Belmez ya conoce las caras de Belmez. Ah, vale, pero no nos conocían nosotros. No, pero aquí se ha hablado no solo de las caras de Belmez, sino de otras muchas cosas. Tratemos de ir al grano. Preguntas que queráis, ayer preguntaban por ahí. Hombre, preguntas. Vale. Venga, empezamos. ¿Yo? Sí. Cuando Ana María murió o iba a morir, ¿dejó algo dicho o mentira que trae a los que se sabe algo? Muy breve, por favor, todos. ¿Se ha escuchado? Es Ana María, está ahí. Os ha llamado la atención a todos. No, no, si le ha comentado, salía también en el espacio. Bueno, cuando ella muere, ella sabe perfectamente cuándo va a morir, claro, porque en esa espera unidos, así son místicos, sabe cuándo va a morir. Ella no deja nada prescrito, ya todo lo que se sabe de ella es las declaraciones verbales que hacía, tenía personas que iban transcribiendo. Lo único que cuenta es que ella no sabía de origen, sabía que tenía un fenómeno místico, origen sobrenatural, que dentro de ese hombre, rodeado con la croma de espinas, había una entidad dentro, y esa entidad, curiosamente, ves, que aparece casi siempre en fenómenos muy similares, y esa entidad es la que le estaba diciendo los acontecimientos que no ocurren. Y ahora dice que cuando va a morir, sabe perfectamente, es una tía de sorpresa, cuando muere, y lo que deja por escrito, que es luego lo que se ha transcrito y aparece en internet, son las profecías de lo que va a repetir en el mundo, incluidos los tres vías de oscuridad, incluido una serie de problemas tanto terrestres como celestes que dice que van llegando, o todavía no han llegado. Y que todo lo que ella dice es exactamente la transcripción de lo que ella decía verbalmente, porque ella no tenía los conocimientos únices para expresar eso por escrito. Y lo que da más importancia, y para mí mucho más final, es el acontecimiento de los últimos 45 años de la vida de la María de la Iglesia. Siguiente pregunta por ahí. ¿Visitantes de dormitorio? ¿Quién contesta? Miguel Pedrero. Breve, por favor. Siempre me tiene que decir la coletilla. Dime. Sí. Sí. ¿A cuál te refieres? Sí, sí. Brevemente. Sí. 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 ¿Quién quiere saber en lo que responde? ¿Tiran de esa persona de la cama? Cuando esa persona se le sigue, pues la dejan inmovilizada totalmente, no puede hablar ni con su esposa, y la dejan movilizada y intentan llevársela por los pies, como no puede, este que habla, le dice a nosotros, vamos, aligerarse, o negra de los brazos también, el movimiento, el primer día, porque eso se ve, viene sucediendo desde el día siguiente. Breve, si puede, ¿vale? Breve. Sí, el primer día de esa persona, creo yo que es un terremoto. A partir de ahí ya habla con ellos, y bueno, desde el día 1 de enero no ha vuelto. Pero esta persona vive esta experiencia, supongo, con cierto miedo, cierto pavor, ¿no? Si se queda inmovilizado, no se puede mover, lo retiran de la cama, es decir, tampoco es una experiencia agradable. No, no es agradable, el primer día no es agradable, el segundo que fue así, es de tampoco. Bueno, el asunto de los visitantes de dormitorio es especialmente complejo y además porque toca muy íntimamente a las personas que lo viven, que lo protagonizan, porque no es lo mismo un encuentro cercano con ovnis o con una entidad extraña en un campo, o incluso en tu propia casa, que en tu cuarto, que es el lugar más íntimo de uno mismo. Con lo cual yo me he encontrado con muchos casos en los que las personas lo que buscan es una respuesta, porque no tienen manera de defenderse ante eso, ocurre en el lugar más íntimo, es decir, donde nadie quiere que lo moleste, en el lugar donde uno está absolutamente tranquilo, donde duerme, donde… y claro, a veces no es tanto la experiencia en sí como el modo en el que la persona se toma esa experiencia. Ante experiencias similares, una persona lo puede vivir con mucho pavor y mucho terror y otra como una aventura, como algo extraordinario en su vida. Ahora, ya termino, por lo que me dices de tu amigo o de esa persona que tú conoces, amigo, bueno, amiga, al principio se lo toma quizás con bastante miedo y con rechazo, pero ahora ya hay una conversación y no se lo toma tan mal. Es lo que suele suceder en muchas ocasiones con estas visitas de dormitorio, no con las que he contado en la charla, que son absolutamente terribles, pero la mayoría de las experiencias de visitantes de dormitorio no son tan terribles. Si buscas en podcast hay diferentes programas que se han hecho sobre ello. Creo que yo sé mi hija, que vi un libro sobre visitantes de dormitorio que te puede ilustrar. Disculpa, así lo creo yo y últimamente que estoy muy peleón, trato de hacer remarcar eso. Que haya venido aquí Elvis Presley, la jurado y toda la gente que ha venido a este pueblo y mucho más. En el mundo del misterio es una suerte y que podamos compartirlo también para nosotros. Perdón, adelante. Y la pregunta es la siguiente. Pero si hubiera una anécdota que contaron, la mamá de la ganta de su poeta, en el que había un caso de una casa encantada en la que llamaron, pero veían a una señora, una patina y un perro. Sin embargo, no hay dos buenos buenos. Y pensaron que la entidad que provocaba a los perros de la vapeera, o a los perros de la gente, y entonces la siguiente, porque había una pasada que salió una gente, y había una gente que se hacía tomada, Vamos a ver, yo te voy a clarificar. Cuando nosotros fuimos buscando a la fantasma de la Pamela que pasaba al perro, lo único, no olvides una cosa, es decir, eso es lo que veían los dueños de la casa. Lo que nosotros nos encontramos a través de la mediunidad de Aldo y de Paloma fue que el personaje que verdaderamente estaba allí y tenía problemas, no tenía nada que ver con esa señora. Pero también debo decirte la anécdota, que a este personaje que le habían matado y que le habían enterrado, le preguntamos, oye, ¿y qué pasa con el fantasma de esta señora que pasea el perro? Y nos dijo muy graciosamente, Ah, esa es Hortensia. Dice, pero esta viene por aquí de vez en cuando de paseo. Lo que quiero decirte es que la información que habían decodificado de una manera natural y no a través de mediunidad, los dueños de la casa, era la señora que se paseaba con el perro. Sin embargo, lo que subyacía ahí en esa casa era el problema del que había sido asesinado y enterrado en tierra. Es decir, tú dices, no, un sensitivo ve todo lo que puede haber en una casa. Por ejemplo, a nosotros nos llaman, nos dicen que hay unas... que han visto sombras, porque yo quiero clarificar lo de las sombras porque es muy generalizado el hecho de que alguien nos consulte. Es que veo sombras en mi casa. Yo siempre digo una cosa, los personajes del más allá tienen una constitución energética diferente a la nuestra. Entonces, cuando tú captas esa presencia, no es que ellos sean negativos, porque la gente siempre identifica la sombra negra con negatividad, con susto. No, lo que pasa es que el contraste con el medio ambiente nuestro, tú a veces puedes ver esa diferencia con una sombra, con un contraste que hay en el medio ambiente en el que tú te mueves. Pero eso no quiere decir para nada que esa entidad sea negativa, sea sombría y sea nada. Es un fenómeno óptico que tú decodificas esa información como una sombra más oscura que su entorno. Yo te aprovecho eso para lo de las sombras negras. Por favor. Bueno, vamos a ver. Cada persona sensitiva tiene como un código, del mismo modo que en el péndulo, vosotros sabéis que cuando se utiliza el péndulo hay personas que su código positivo es girar hacia la derecha y otras personas, el código del sí o de la positividad es a la izquierda. Pues del mismo modo, los médiums, los sensitivos, con distintas capacidades de sensibilidad, pueden decodificar eso que perciben de una manera o de otra. Hay veces que ven personas muy nítidas, otras que ven como seres más luminosos, pero sin detalle, otros pueden ver, oír ruidos y conversaciones, y eso se llama clareodiencia. Es un tipo de medio unidad también. Te estoy diciendo de sensibilidad humana, no la tecnológica, no la de los aparatos, sino de personas. Yo no sé si he contestado porque no me puedo ampliar mucho. Sí, sí, muy bien. Pero he tratado de clarificarte con pocas palabras la duda que tú tenías. Muchas gracias. Me gustaría añadir una… Es que hay un detalle, por ejemplo, a mí me encanta la palabra que utiliza Sol, que sería la de decodificar, porque es como que si cada persona fuéramos un decodificador. A día de hoy, ya sé que muchos no se acordarán, pero algunos sí, cuando Canal Plus estaba codificado, entonces habría personas que no tenían ni televisión, entonces no les llegaba ni la señal, pero que tenían una de televisión, sí les llegaba esa señal codificada que tenías que hacer así con los ojos, y bueno, más o menos intuía la sombra. Y había personas que tenían el decodificador de Canal Plus o de vía digital, y entonces sí podían ver la imagen nítida. Pues igual ocurriría con esto. Es como si esas ondas de radio o esas ondas estuvieran ahí flotando en el ambiente, y hay personas que tienen la televisión y hay personas que tienen la televisión y el decodificador, entonces ellas las pueden ver nítidas, mientras que otros solo ven algo holístico o incluso a otras personas, incluso lo que les llega es el olor en lugar de la visión. Cada persona tiene una especie de decodificador diferente. Y por último, muy brevemente, también añadir que yo que he tenido la ocasión o el privilegio de estar con Pablo Manavarrete en lugares encantados, en la Facultad de Derecho, por ejemplo, a uno de ellos, Paloma estuvo en la Facultad de Derecho en una ocasión y vio un plano de realidad. Ese es un edificio con mucha historia y ella conectó con un plano de realidad, un plano en el que aquello era un hospital. Sol lo conoce mucho mejor que yo. Sí, lo conoce muy bien porque esa fue una investigación nuestra. Pero más adelante, aproximadamente 20 años después, volvió y vio otro plano de realidad totalmente diferente, aproximadamente unos 50 años posterior, cuando aquel edificio ya era otro tipo de hospital y era un materno infantil. Y por lo tanto, puede darse el caso de que incluso no solo dos sensitivas diferentes vean cosas distintas, sino que la misma sensitiva en dos momentos distintos conecte con dos momentos del pasado diferentes. Muchas gracias. En ese caso, estoy comentando la anécdota, cuando salimos de allí llegamos a la conclusión de que para aquellos fantasmas que estaban en la época esa del hospital, que era un hospital de infecciosos terrible, nosotros éramos los fantasmas para ellos. Es decir, que nos terminaron diciendo que estaban muy incómodos por el ruido que había. Era una facultad de Derecho, todo lleno de chicos, estudiantes y tal. Y le decíamos, bueno, ¿estáis contentos aquí? Y dice, sí, lo único que pasa es que hay demasiado ruido, demasiada gente, demasiado jaleo que no entendemos. Es decir, que los propios fantasmas te decían que para ellos la gente del presente eran fantasmas para ellos. Te cuento esa anécdota porque eso os indica lo complejo que es este mundo. Y al final les preguntaron, el equipo de gobierno de la facultad, les preguntó si querían que lo echaran y dijeron que no, que ya eran sus fantasmas. Si no, no, le dijeron, mira, como ya sabemos quiénes son y no nos dan la lata, dejarnos a todos estos aquí. Porque algunos sí quisieron irse y les ayudamos, pero hubo otros que tenían miedo a irse y no se fueron. Y entonces les preguntamos al decano, y esto, fíjate, imagínate una sesión de estas nuestras con una mesa de despacho en el Departamento de Economía. Que era antiguamente la morgue. Y es que era antiguamente la morgue del hospital. Y todos los fantasmitas estos que estaban se ponían todos en la puerta y decían, no, ahí no entramos, que si entramos no volvemos. Porque sabían que era el depósito de cadáveres del hospital. Y ahora es el de Economía, el Departamento de Economía. Imaginaros. Siguiente pregunta. La mía es para ti, Miguel. Yo me gustaría saber si el contacto que tuviste con ese demonio pequeño, anciano y blanco, curiosamente, en Haití, creo que fue, si fue la experiencia más fuerte que tú has vivido a nivel, digamos, paranormal. Y por otro lado, si alguna de las predicciones de futuro que te hizo no se han cumplido. Segundo, te contesto a la segunda parte, se cumplió todo lo que profetizó. Una grave enfermedad, iba a perder los bienes que tenía, estar a punto de morirme. Y no ha sido la experiencia más fuerte que he vivido. ¿Y puedes contar cuál fue la más fuerte? Déjame que lo piense y te digo. Salir a la calle en algunos lugares... Miguel ha preguntado a muchos y no lo ha querido contestar. Miguel es así, nunca te cuento. Paranormal, él, paranormal. O sea, me le tiramos de la lengua. Déjame pensar. ¿Alguna otra pregunta por ahí? David. Muy buena. Pero fíjate, déjame que te diga una cosa. Cuando salí, ayer decía, cuando vives un contacto, al menos me pasa a mí con gente que conozco, con una realidad que es auténtica, ver un espíritu o algo así, si tienes miedo son tus propios miedos. Si realmente lo enfrentas de una manera natural, te das cuenta que no pasa nada. Yo cuando salí allí, después de toda la experiencia que fue súper intensa y duró como dos horas, dije, he visto un diablo. Pero mientras lo estaba viviendo, una cosa absolutamente normal. Y tengo pruebas bastante claras de que aquello era real. No como se anda contando por ahí de una segunda vez que fuimos que descubrimos un truco. Lo primero que yo vi era una cosa súper auténtica. Como dato, para que, no sé si lo sabéis, íbamos con un equipo de televisión, si me lo voy a hablar, ya la liamos. Y nos habían ofrecido ver el ritual del sacrificio de un niño pequeño recién nacido por 60 euros. En aquel tiempo eran 10.000 pesetas, imaginaros, ¿no? Que para ellos era una cantidad de dinero bastante grande. Cuando yo vi a aquel diablo, dije, yo pago medio millón de pesetas, 3.000 euros, por grabar esto. Que para ellos era una cantidad infinita, ¿no? Para que veáis la diferencia. Los tipos dijeron, si hubiera sido por dinero, hubieran aceptado eso y mucho menos, ¿no? Dijeron, es una cuestión de religión, del diablo no quiere dejarse grabar, no podemos hacerlo. Eso, la cantidad de dinero que yo ofrecí, que era muy tentador, y lo que dijo que luego se cumplió, para mí es la prueba de que aquello era increíble. Por eso volví seis veces a Haití buscando respuestas. No las encontré. Encontré un fraude después, pero no era eso. Otra pregunta, David. Sí, bueno, es para preguntarle a Pedro, aunque no quiero tampoco abrir un melón, pero creo que es algo que yo tengo en mi mente desde hace mucho tiempo. Y es preguntarte el por qué tú crees que hay tanta gente intentando quitar importancia a la cara de Belmes, intentando decir o intentando demostrar con prueba y demás que la cara es un fraude. Y durante tanto tiempo se mantiene esto. Yo creo que hay más gente intentando decir que es un fraude que más gente que haya apoyado la verdad. Gracias. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, hay mucha gente fuera de aquí que la está apoyando, que lo estamos apoyando desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Pero lo cierto es porque les tienen miedo. El fenómeno de las caras de Belmes es el fenómeno hoy más importante en el mundo de la parapsicología de todos los tiempos. De todos los tiempos no lo sé, pero desde luego actualmente del mundo sí. Con lo cual, existen muchos detractores, muchas personas que intentan decir, como ayer lo estaba diciendo, pues no me acuerdo quién, de Jay Randi. Bueno... ¿Randi? ¿Quién fue? Sí, estábamos hablando nosotros. Sí, o a alguien. La cuestión es que de Jay Yusef, que Jay Randi ofrecía pues una cantidad de un millón de dólares para que demostrase esto. Y ya se había demostrado. La verdad es que nadie, nada ni nadie había podido hacerlo. Ni siquiera Uri Heller, ni otros psíquicos muy, muy, muy potenciados. Entonces, el grupo de detractores, de los cuales vosotros sois totalmente conscientes del daño que intentan hacer, yo les he denunciado, yo creo que todos los que estamos en esta mesa hemos sido marcados por ese dedo horrible simplemente porque estamos investigando esto y nos tratan como advenedizos, como estafadores, como no sé por qué, no sé por qué, personas que locos, bueno, pues cada uno hace lo que le gusta, a otros les gusta cazar moscas y a otros sembrar los embrices. Y bueno, pues a nosotros nos gusta investigar el misterio, creo que hay muchos, pues simplemente por el hecho de eso, pues nos han vilipendiado, y yo he sido muy vilipendiado, y gracias a vosotros y a miles de personas más y a queridos como estos de esta mesa y otros tantos, pues aquí estoy. Y bueno, con ganas de seguir, con muchas más ganas de seguir. La respuesta es breve, porque les tienen miedo, porque saben que este fenómeno es muy fuerte. Sí, y tomar nota de esto, yo tengo poderes, desde pequeñito. Esta bienal es un punto y aparte en la historia de las caras. Tomar nota y ya veréis cómo la historia cambia. Diez minutos nos quedan. Más preguntas por ahí, por favor. Miguel, Tocayo. Hola. Hay gente por ahí que tiene también cosas que contar interesantes, ¿eh? Sí, bueno, yo le voy a preguntar cuando nos vamos a ir de ruta de otro día. Bueno, es una pregunta para Jesús. El tema de los santos y las aurébolas, como tú has contado, ¿qué constancia hay de que en este último siglo, o últimos 15 años, 20 años, por ahí, hay alguien en el mundo que la tenga actualmente? ¿O ha desaparecido del tirón los santos, ya ni más santos, o se acabó la historia? ¿O es que la verdad es que somos la leche? Sí. Siempre hay seres de luz en todas las partes. La cosa es que los que da más bulla son los seres de sombra, son los seres de hostilidad. Estoy de acuerdo. Pero hay mucha gente que está sembrando serías de luz en todo el mundo. Hace poco yo estuve en el teatro. Iba a decirlo yo ahora mismo también, sí, señor. que está dedicada a la vida de Yogananda. Yogananda murió en la vida de Tampoc en los años 50. Y Yogananda para mí era un ser de luz. Una parte de esa mística oriental, que en el fondo no hay una mística oriental y occidental, es decir, hay gente que de alguna forma deja este mundo un poco mejor, un poco europeo, que es un poco el tema de Van de Povo, el creador de los Boyescaux, y comentaba eso. Hay mucha gente, lo que pasa es que lo de santo siempre tiene su palabra que está muy asociada al ámbito cristiano, al ámbito más religioso, pero hay mucha gente anónima, muchísimas, que están haciendo mucho por este mundo, pero en distintas profesiones, éticos, estudiadores, funcionarios, y esa gente pasa de esa gente de vida. Porque es verdad que hay toda una masa social y crítica que sabe que este mundo va a camino a mejorar, a ser mejores, pero es verdad que hay otra pequeña masa, más oscura, más densa, una baja vibración, que se está encargando precisamente de que esa evolución no vaya a ser mejorada. ¿Esos son los llamados hijoputa? Más o menos. No sé, no sé, es una palabra que se me ha ocurrido. O sea, ha sido un... Yo creo que hay... Yo no me gusta llamar el santo, porque hay muchos sancos que no deberían ser de la gente que no ha llegado a esas cuestiones económicas. Pero yo creo que es eso, hay gente buena, hay mucha gente buena en el mundo. Y esa gente buena, un poco lo que decía Gandhi, y lo suscribo, dice que tu luz no tenga que brillar porque tienes que apagar la de tu luz. Y si alguien intenta apagar nuestra luz es porque exactamente se ha decantado por otro tipo de violación, pero que sea el mejor que yo, o sea, yo creo que está en otra voluntad. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos comprometidos especialmente con ese pensamiento, ese pensamiento mágico de los años, ese pensamiento creativo y unidoso, y eso es lo que nos caracteriza, no lo que digamos sino lo que hagamos. Para ello es más importante lo que hagamos día a día. Y el resonar, yo creo que cuando nos vayamos, vamos a intentar dejar nuestro entorno, nuestra familia en el mundo un poco mejor de como lo hemos encontrado. Rafael Álvarez el Brujo, un paisano vuestro es el que hace esa obra, supongo que la conoceréis, ¿no? No os perdáis, si vais a hacer gira por toda España, no os perdáis ver la obra de Paramahansa Yogananda, autobiografía de un yogui, porque es de Chapó. Primero lo que, como él es y como lo representa. Y como un tío como él, así a nivel de público que tiene, ¿no? Está comprometido con eso que ha contado Jesús, ¿no? Hay mucha gente con luz, lo que pasa que brillan o parece que brillan poco. Dos preguntitas más y nos vamos. Bueno, tres, que han levantado tres la mano. Rápido, por favor. Sí, la pregunta para Pedro, por ende para cualquiera de vosotros, ¿no? Cuando se realiza una investigación, en cualquier lugar, es importante siempre conocer también la historia del sitio, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto el conocer esa historia del sitio puede llegar a ser sugestionable para la persona o puede llegar a ser incluso hasta una programación, una PNL para aquellas personas que están alrededor y conocen esa historia? Sí, te voy a responder muy breve. Estamos, como ayer dije, viviendo un momento importante. Miguel ha apuntado ciertas cosas, pero sí que estamos viviendo un momento importante en la transformación de las caras. Está pasando algo, ¿no? Y ahora veremos. Precisamente, nuestro valor más objetivo es de nuestros colegas y que vamos a establecer un equipo de investigación, lógicamente, pues está aquí en nuestro nivel. ¿Sabes por qué? Porque es el último que ha venido a bordo de este camino y por eso es el más objetivo, porque es el que no está influenciado. Yo me he pasado 23 años de mi vida investigando este fenómeno de las caras de Belme. Pero claro, digo, extrapolémoslo a cualquier investigación paranormal objetiva, pero él evidentemente conoce el fenómeno desde muy atrás, pero es la primera vez que ve el suelo, que palpa el suelo, que palpa el fenómeno. Y así es como realmente no estamos contaminados. Tenemos que servirnos de ellos. Nosotros, en las investigaciones de la SEID, el equipo ETA, todos llevan colegas que son pipiolos, a veces les gastamos algunas putadillas, pero bueno, pues eso de hacerles pasar miedo y todo eso para catalizar su estado alterado de conciencia, ¿no? Pero son las personas objetivas las que nos sirven para potenciar los fenómenos y para decir, bueno, ¿tú qué ves? Mira, yo veo esto. Efectivamente. Otra pregunta por ahí, por favor. Y la última ahí atrás. Para Sol. Mira, yo tengo una amiga que vino un día a contarme a mi casa una cosa que le estaba ocurriendo. La pobre tica le pasa de todo, pero entre las cosas que le pasan, una es que dorme con un crucifijo y se despierta sin él. Y mil cosas más que le pasan. Pero lo curioso es que el día que me lo estaba contando estábamos en una habitación tres personas. Yo sentado en un sofá, otra persona de pie y ella en la parte detrás del sofá. Y se tuvo que ir porque mientras contaba la historia yo estaba helado de frío, helado, completamente helado. La segunda persona, normal, y ella, de la vergüenza que le dio, se tuvo que ir porque sudaba, pero muchísimo. ¿Cómo podemos entender esto? Vamos a ver. Es que no me cuentas la historia completa. Vamos a ver. A una persona me dice es que le pasan cosas. ¿Qué cosas? Lo del crucifijo. Vamos a ver. Tú sabes que mientras dormimos hay que hacer el seguimiento del crucifijo. Es que el crucifijo puede no tenerlo aquí encima porque se vea que puede ser que puede ser hoy una desmaterialización que yo solo he visto del crucifijo que lo tengo yo en casa ahora, por cierto, está tranquilísimo, por supuesto, desde que lo tengo yo, pero era viajero. Vamos a decir que andaba por allí por la tienda, se le metía a pie y en el bolsillo de la cazadora. En fin, era un, como os digo, un Cristo viajero. ¿Qué se puede dar ese caso? Es decir, que fuera ella misma que produce, no lo olvides, vamos a ver, un Cristo no se desmaterializa porque sí, tiene que haber un agente causante, puede ser ella en sueños, vamos a ver, todo eso no se puede a priori analizar una cosa de estas y decir, es que esto es esto. Ella piensa que hay un tío suyo que murió que se llevaba muy mal con él porque escucha golpes y... Sentimiento de culpa. Tienes que preguntarle si ella se portó bien con el tío. Vamos a ver, ¿tú crees de verdad que un señor en el otro lado no tiene otra cosa que hacer, nada más que hacer desaparecer el crucifijo que su sobrina tiene cuando duerme? Vamos a ver, es que eso no tiene... Yo soy panadero. Dentro de este mundo rarito, rarito que nos movemos, tiene que haber una cierta coherencia. Entonces, yo me inclino más a no echarle la culpa al tío a no ser que el tío produzca otro tipo de fenómenos, pero que ella diga que es que el crucifijo le desaparece cuando ella está durmiendo porque el tito no tiene otra cosa que hacer desde el otro lado, nada más que quitarle ese crucifijo para fastidiarla. Ya, pero a mí lo que más me preocupaba era la situación... Tienes que hacer una analítica de la historia. Sí, sí, yo lo decía por la situación en la que en un mismo sitio tres personas sintiésemos distintas temperaturas. Pero eso es el anímico, cielo. Sí. Yo puedo estar con un frío tremendo porque soy friolera y la otra persona del otro lado. Todo eso también tiene que analizarse el contexto, las características de esas personas que estaban allí. Porque uno tiene miedo y otro no. El miedo es algo personal. Yo puedo ir a un sitio y puedo ver las cosas más extraordinarias y me quedo siempre de observadora. Digo, uy, qué cosa más curiosa. Pero otra persona ve esa sombra por el pasillo y nos cuentan terror que no quieren ni volver a entrar en la casa. Pero todo ese miedo te lo estás creando tú. No te dejo seguir hablando. No, te digo porque todo eso que me cuentas que puede llegar a ser un caso muy interesante pero tienes que recabar muchísima más información tanto de esa chica, de las circunstancias del tío, qué relación había entre el tío y la sobrina, por qué estaban enemistados y tranquilizarla a ella sobre el crucifijo que en vez de quedárselo aquí que lo ponga en la mesilla de noche. Perdona que tenemos muchas más cosas y quiero que Jorge nos deje a todos alucinados. Una última pregunta por ahí. Allá atrás estaba. Si la queréis hacer si no la hago yo. No, ya has preguntado. La gente del grupo. Próxima investigación que vais a hacer. Pues próximamente vamos a seguir seguiremos con la programación que tenemos. De hecho, tenemos abierto varias rutas más que estamos siguiendo y completando incluso de otras investigaciones. Me encanta coger investigaciones abiertas de otros maestros que ya la han hecho y completarla. Ver cosas que hoy en día quizás tenemos unos medios que son internet en el que podemos encontrar muchísima más información de la que antes se podía encontrar mucho más rápido como era consultar legajos, consultar bibliotecas. Hoy a un clip tenemos información que antes nos costaba muchísimo trabajo. Hoy en día cualquiera puede coger cualquier ruta. En mi caso, que me gusta hacer rutas de viaje, se puede completar con muchos más detalles de los que antes se podía hacer. ¿Tu próxima o vuestra próxima investigación? Pues nuestra próxima investigación nosotros vamos a continuar con la ruta de Castillo y Batalla de aquí de la provincia de Jaén buscando las leyendas y los fenómenos paranormales que existen aquí en la provincia de Jaén y bueno, a ver si nos van dando los permisos necesarios y continuar con algunos de los Castillos. Me gustaría que pasaras el teléfono a Pedro, el alcalde que ya le voy a hacer yo una pregunta y a ti también, Antonio. Casi para terminar. Si pasáis, por favor, el micrófono. Tú, Pedro, que te has metido o se habéis metido en este lío, ¿tú qué piensas de las caras? ¿Desde cuándo las conoces? Supongo que desde hace... Sé breve también, por favor, que... Hombre, yo no entiendo que esto sea un lío. Sí que te digo que este fenómeno aquí en Vermeer yo lo conozco desde que era pequeño. Cierto es que yo hasta los 37 años solamente había ido dos veces a la Casa de María. Ya fui alcalde y ya periódicamente casi a diario iba acompañando a la gente que venía. Pero yo prácticamente este fenómeno no lo tenía muy, muy, muy visto. Y cuando las has visto ¿qué has pensado? Cuando las viste la primera vez dijiste esto lo han pintado esto es tan locos. Pienso antes cuando las vi por primera vez que era pequeño pienso lo mismo que ahora. ¿Piensas qué? Que es lo mismo que ahora una realidad. Vale, Antonio te toca y casi nos vamos. La misma pregunta. Claro. Yo voy a ser breve. Energía. Todo energía. Pero ¿qué pensaste cuando llegaste allí? Bueno, yo era muy pequeño. Yo jugaba en esa calle y había días que no vine a nadie y semanas que no vine a nadie pero yo sí entraba a casa de María y un día estaba aquí y otro día estaba en otro lado y yo sí he visto las transformaciones. O sea, que yo creo que es cierto pero que todo es energía. Es lo que pienso. Vale. Sí. Un apunte, Miguel. Yo sí que te digo que yo cada vez que veía a María me daba mucho miedo. Era un ser muy especial. Yo daros las gracias a los dos antes de despedir al ayuntamiento por haber montado todo esto. Gracias a Protección Civil hay gente que hace un montón de cosas de forma callada y no nos damos cuenta. Ellos son algunos de las personas que lo hacen. sé que hay un aplauso para vosotros antes de irnos. Pedro Amorós quiere hacer un experimento y yo quiero preguntar dos cosas a Jorge antes de empezar esta... no sé cómo llamarlo experimento que vamos a hacer. Pedro, breve. Vamos allá. Antes de nada dar las gracias a todos a todos los equipos de investigación que habéis estado aquí y que seguís al pie del cañón y otros que estáis ahí. Pero ahora quiero haceros a vosotros una pregunta. Ahora me toca a mí preguntaros a vosotros y vais a decir como narices en menos de dos minutos voy a preguntaros a cada uno. Todos los que estáis aquí quiero la participación incluso de los más jóvenes que están allá. ¿Vale? Venga, va. No os riáis que va por vosotros también. Vamos a ver. ¿Alguno de vosotros ha ido a ver las caras de Belmez? Que levante la mano. Madre de Dios. Todo el mundo. Tú, ¿no? No te lo puedo perdonar. Bueno, no, 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 no. Bien. Ahora quiero que cada uno de vosotros yo voy a ir señalando manos arriba cuando yo diga. Bueno, luego Jorge ahora va a decir manos arriba cuando yo diga. Pero bueno. Manos arriba cuando yo diga e iré señalando algunos. Y quiero solo una palabra. Una palabra que para vosotros signifique que han sido las caras de Belmez. Venga, va. Manos arriba. María. Misterio. Inquietud. Mier. Mier. Yo, energía. Yo, me he dado la inspiración de... ¿Cómo voy a entrar a la entrada? Una palabra. Los jóvenes van a dar fondo. Los jóvenes me interesa. Venga, va. Venga. Venga. Agua. Familia. Sorpresa. El agua. Energía. Rosario. No me has dicho nada. Gracias. Eso son las caras de Belmez. Gracias. 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 Gracias.